Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero bailar Y hasta no espero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños No se escuches el llanto de mis amantes En tus sueños no sigas dormida Que es verdadero No es un sueño No es un sueño No es un sueño Cuando me enamoro, cuando menos me los pero me enamoro Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo Sonrío, sonrío Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los pero me enamoro Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo Al cuerpo, sonrío Sonrío, cuando me enamoro Sonrío, cuando me enamoro Sonrío, cuando me enamoro Gracias.